¡Gracias! ¿Cómo te pones, Lucía? A mí mi madre me escucha siempre. Bueno, casi siempre. Ya, ya. Si te hablo de esto porque justo ayer nos contaron en clase que participar es un derecho que tenemos. ¿Te imaginas? Dice la ley que nos tienen que tomar muy en serio. Lucía tiene razón. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho a participar en los asuntos colectivos, porque así lo reconoce nuestras leyes. La primera, la Constitución, que ya en 1978 se nos reconoció este derecho. Y las Naciones Unidas, aunque no son muy alejadas, también se ocupan de esto. En 1989 se firmó un documento importante, la Convención sobre los Derechos de la Infancia. En el texto se nos reconoce nuestro derecho a expresarnos libremente, a ser informados, a ser escuchados, a que nuestras opiniones se tomen en serio y a asociarnos. Además, en marzo de 2019, el Parlamento de Navarra aprobó la Ley Fora de Participación Democrática en Navarra, donde se habla mucho de participación infantil y adolescente. No suena mal eso que me estás contando, pero ¿a qué tenemos derecho? ¿Dónde podemos hacer que nuestra voz se escuche y sea tomada en serio? No me hagan mucho la idea. Podemos hacer que nuestra voz sea escuchada en nuestras familias, en las asociaciones, en la escuela o en el instituto, en el pueblo o en la ciudad en que vivimos. Y también en el Ayuntamiento y en el Gobierno de Navarra. En todos estos sitios podemos participar cuando se van a tomar decisiones sobre temas que nos afectan. Y claro, también tenemos derecho a saber si nuestras ideas y propuestas se aceptan. Y si no se aceptan, nos tienen que explicar un porqué. ¡Adiós! Así que desde hoy podremos dar nuestra opinión sobre cómo debe arreglarse el patio en nuestro cole y que nuestra opinión cuente. ¿Estás segura? Yo no me lo creo. Sí, claro, para esto sirve esta ley, pero Yulen, que te conozco, si quieres que pongan un foso con cocodilos no lo van a aceptar y les va a ser muy sencillo decir por qué no lo hacen. Ah, bueno, entonces tendrán que decirme qué reglas hay, cómo se participa. Yulen acierta plenamente con su petición. Para que podamos participar necesitamos ser bien informados y tener claro cómo podemos participar. Que nos enseñen a participar, porque no es siempre fácil hacer que nuestra voz se escuche, ni siquiera en una reunión con más personas, sean de nuestra edad mayores. Debemos aprender a participar participando, porque eso también es un derecho que tenemos. La nueva ley nos apoya para crear asociaciones infantiles y juveniles y para poder dirigirlas. Y los ayuntamientos de nuestras ciudades y pueblos crearán consejos en los que nosotros, los adolescentes, niños y niñas de Navarra, podamos estar representados junto a los adultos para dar nuestra opinión sobre los asuntos que nos afectan. Sí, Yulen, sí, ya verás cómo ahora participamos más. Para eso no he hecho esta nueva ley. Para escucharnos, para tomarnos en serio. Iremos poco a poco. Habrá que ir preguntando a nuestros profesores y profesoras y también en casa. Seguro que ellos nos ayudan a que nos tomen en serio en muchos lugares de Navarra. Bueno, pues si es verdad lo que dices, habrá que pensar muy bien lo que queremos y tener muy buenas ideas. Voy a pensar un poco mejor lo del patio. Sí, seguro que si lo hablamos tranquilamente se nos ocurren un montón de cosas. Yo había pensado que podíamos poner un huerto pequeño en el rincón. Escribir jullie día electrónico y francesco. Navarra.